Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Estaba sin nada la conferencia de hoy como la activación de los siete rayos. Sí, sabiduría. Sabiduría de los siete rayos. Escogí para desarrollar ese tema algo realmente sabio, que es el libro Meditaciones Diarias. Y a ustedes les parece bien, porque pasó algo. En 1952, precisamente el año en que nací, vino un problema en la humanidad. Señores, habían terminado dos guerras mundiales. Y mi pregunta es a ustedes, ¿qué hicieron las religiones, los grupos esotéricos, los grupos espirituales por impedir esa guerra? Les pregunto. Los maestros lo dicen, ahí demostraron su ineficiencia. Me perdonan, Blavatsky, Max Heindel, que no quiero tanto. Max Heindel, Blavatsky, Alice Bailey, pero la verdad fue esa. Se había demostrado el fracaso de todos los grupos. Eso se puede ver hoy en día todavía, porque ya a esos grupos casi no asiste gente. Porque los métodos parecen que no funcionaron. Entonces, ese señor que está allí, ¿lo conocen? Sí. ¿Quién es? El maestro de Moria. Bien, el maestro de Moria, no se vayan a engañar con él. Él no es un fantasma. Él tiene cuerpo. Tiene cuerpo en Dargile. Y cuando él lo considera, él se deja ver. Generalmente aparece en los templos de los lamas. En los templos del Budadharma, que están a veces en Dargile. Él vive en Dargile. Él es un maestro de sabiduría, tiene cuerpo físico. Él no envejece. Él lo conoció Blavatsky. Lo conoció el Vitor. Lo conocieron varias personas. Y por allí hay gente que me está mirando por el internet y que también lo conocieron un día en persona. Es de pocas palabras. Él tiene una responsabilidad muy grande en el mundo. Un problema muy grande, que es resolver los gobiernos del mundo. Él es el jefe del concilio de Dargile. O sea, él trata con los presidentes de los países y los problemas internacionales. Se imaginan cómo está de ocupado. Por supuesto, a veces dan ganas de reír. Por allí hay algunos que dicen que reciben mensajes de él y todo eso, por favor. Eso dan ganas de reír porque él no se ocupa de eso. Además, que para trabajar con él y conocerlo a él, cuesta mucho. Tuve cierta amistad con una persona muy allegada a él y algunos maestros. Y me recuerdo que me decía graciosamente, o sea, como chiste me decía, yo prefiero adivinar lo que mi moria me quiere decir antes de que me lo diga y que no me lo diga. Hay como que no entendieron. Sí, sí, sí. O sea, que prefieren adivinar, ella prefería adivinar lo que le iba a decir. Porque son, porque es muy fuerte este maestro. De una energía, no puedes hablar con el público, por favor. Pongas, ponme otro allí que no ame con el público, por favor. Gracias. Cuesta mucho elevar una vibración cuando hay tanta interrupción. Ya van dos interrupciones. Generalmente no es lo que acostumbran. Digamos, si ustedes quieren que yo les hable de conocimiento y de información, lo hago y no me importa que me interrumpan. Ahora quieren que la radiación de ellos venga, aquí no pueden estar interrumpiendo más. O sea, las dos cosas las puedo hacer, sin problema. Pero hay diferencias entre las dos. Si doy por información, es información para el intelecto. Si, si acaso, porque no creo que ya venga la radiación, porque ha habido mucha interrupción, este, es otra cosa. Puede venir el despertar del Cristo de una persona, puede la radiación marcar a cualquiera para toda la vida, marcarlo positivamente, digamos, ¿verdad? Esa es la razón por la cual las puertas son sagradas. Cuando comienza la actividad, comenzó. Es media hora más tarde de la hora señalada para comenzar. Hay una diferencia entre información y conocimiento y sabiduría. Información es lo que usted adquiere de los libros. Sabiduría es otra cosa, que es la vivencia de aquello. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a hacer un esfuerzo, a ver si podemos retomar esto. A lo mejor piensan que soy muy exigente. Bueno, unos dicen que no, pero a lo mejor la mayoría piensan que sí. Pero no me importa. Después de 50 años dando clases, que hablen mal de mí. Me da igual. Ya no pasa nada. ¿Me entienden? Así que hablen. Bien o mal, creo que hablen. ¿Qué pasó? Ese señor que está allí, el Moria, decidió cambiar todo por el fracaso que habían tenido todas las escuelas, todo lo que son él con todo el mundo. Y dijo, esto lo hay que cambiarlo. Y se cambiaron muchas cosas que a lo mejor no me puedo poner a enumerarlas todas aquí, pues son muchas. Dentro de algunas estuvo la actividad de los decretos. Eso que ustedes hicieron al comenzar la actividad, eso tiene una fuerza muy grande. Lo que hacen esos decretos, les puedo decir algunas cosas que vemos todos los días, es que nos protegen. Fíjense que la metafísica ha tenido enemigos, detractores, ladrones, estafadores, dentro de la metafísica. Mentirosos, ataques de todo tipo. Y no han podido. No han podido. Y no hemos hecho nada, ni hemos llamado a abogados, ni hemos hecho denuncias. Solos se van. Los decretos. El que no es negativo, que está ahí sentado, y tiene un control sobre su verbo, sobre su mente, y usa estos decretos, la verdad es que se cura, le viene la lana, es feliz, disuelve las cosas negativas, todo lo puede resolver. Eso se descargó, fue a partir del 52. Otra cuestión fue cambiar el método de la meditación. No es vanidad, que les diga, que bueno que he pasado por casi todas las escuelas serias de los maestros que hay en la tierra. Y algo he aprendido. Bueno, es tradición para la meditación, ponerse en posición de meditación, hacer el OM. El objetivo es contactar el Cristo interno. Pero se ponen, el primer absurdo y la primera estupidez que dice, hay que poner la mente en blanco. La mente en blanco no se puede poner, eso es imposible. Entonces, por ahí está ya mal el asunto. Entonces, una persona que esté en eso no va a conseguir nada. Pero, descubrí que la jerarquía hacen algo que se llama pensamiento. pensamientos simientes. Eso es que le proponen al estudiante, proponen, no lo mandan, ni dirigen. Ellos ni dirigen, ni mandan. Le proponen al estudiante, y es así como que si ellos lanzaran desde el espacio un pensamiento simiente. Y hay que ponerlo aquí y concentrarse en eso. Esto es una de las técnicas de meditación que usa la jerarquía espiritual. Esto es mucho más profundo. Esto tiene unas implicaciones muy fuertes, pero ¿por qué se las digo? porque la base de estas meditaciones diarias está fundamentada en esos pensamientos simientes. ¿Qué hicieron también los maestros? Pusieron los rayos en acción a que se pudieran activar, como ahorita que activaron la llama violeta. no saben las cosas que esto produce tan maravilloso. Y descargaron este libro. Este libro, ¿qué dice en la portada el autor? Maestro Maestro de Moria. Pero abajo ¿qué dice? Thomas Prince. Thomas Prince. Bien. Thomas Prince fue como apareció en principio en un seudónimo del Maestro de Moria. Pero mi persona sabiendo todo esto ¿por qué? Porque en mis andanzas tengo ya 66 años tuve tiempo de agarrar en vida a los que hicieron todo esto en el 52. Ya estaban ancianos pero los conocí los traté solamente que los conocí los traté viví en sus casas. ¿Por qué? Porque esto me gusta y entonces me metí en la casa de Lucy Little John que ella junto con el complemento del Moria fueron las que hicieron todo esto por supuesto. Ya Lucy tenía 90 años pero estaba en plenas facultades mentales y tuve el goce de vivir en su casa y que ella me contara de primera voz absolutamente todo lo referente a lo que les puedo hablar en estas conferencias. bien el maestro entonces diseñó estas meditaciones diarias para que ustedes las hagan todos los días esto no es que lo hacen hoy mañana se te olvidó eso no sirve para nada hay que hacerlo todos los días estoy cumpliendo 50 años en la metafísica 50 años con las meditaciones diarias en la mano el hacerlo todos los días produce algo una magia produce un efecto que no les puedo decir cuál es porque el metafísico es intangible pero que se nota se nota indudablemente y allí hay pensamientos simientes qué les parece a ustedes hoy qué día es sábado qué les parece si comenzamos por el sábado entonces sí les voy explicando por poquititos yo veo bien sin gafas pero veo mejor con ellas 95 página 95 miren cómo veo bien pero las voy a sacar vamos a la página 95 y nos vamos a encontrar con las cualidades del rayo vamos a ver no vamos a leer la leyenda de la fotito sino abajo qué dice sábado y hoy qué día es sábado ajá vamos a ver alguien que participe que quiera participar y le pase el micrófono si quieren van a querer participar todos sí sí vamos a ver empieza por allá el sábado muy bien qué dice con respecto al séptimo rayo violeta ahí lo dice sábado séptimo rayo violeta de la misericordia la compasión la invocación la transmutación y la liberación son cualidades este reveladas para esta era del séptimo rayo que son vamos a ver repítanme ustedes misericordia compasión invocación la frustración y la liberación bien entonces ahora viene lo bueno pero lo bueno ¿quieres participar tú? bien vamos a la página 96 y me vas a leer hasta el primer punto seguido que hay allí ¿sí? sí amada presencia de Dios yo soy en mí ¿ya? ¿qué pasa con eso? ¿qué quiere decir eso? ah ella me dice es una invocación amada presencia de Dios yo soy en mí ahora me voy para la página 10 después me voy para la 15 y hay una invocación no mi cielo ¿qué les dije antes de empezar a leerlo? ¿qué había hecho el Moria aquí? ¿qué había metido? pensamiento ahora me dice que es una invocación ¿tú sabes lo que es un pensamiento simiente? bueno si no lo saben lo pueden calcular ¿quién me lo dice? ah quiero aclarar y lo tienen por primera vez yo no doy clases ni doy conferencias esto es una actividad ¿qué quiere decir actividad? que nos vamos a mover y ponerse activos ¿qué creen que es un pensamiento simiente? ¿qué creen? mira ya hay una señora con la mano levantada vamos a ver levanta la mano el cielo para llevarte el micrófono pues es una semilla que nos va a proporcionar otros pensamientos bien a partir de él pero niña que inteligente ¿estó? un aplauso para ella muy bien contestado bravo hay que poner un programa que le dice a vos señores esto no es ninguna invocación de nada esto es que lo agarres y realices eso yo no me voy a poner de ejemplo pero si me voy a poner de ejemplo tardé tres como tres años entender eso eso quiere decir amada presencia de Dios yo soy que está allá no sé dónde es que está por ahí es la monada es tu ser interno en mí espérate ya va piénsenlo no no es así no es así que es esa presencia yo soy vamos a ver alguien que me diga aunque sea una sola cosita de esa presencia yo soy ¿ah? dímelo dímelo ¿y verdadero ser? sí ¿qué es? ¿qué cualidades pues? dime pues sabiduría una una cualidad sabiduría sabiduría ¿sabes qué quiere decir amada presencia de Dios yo soy en mí? es que tú si ella está en ti tiene que ser la sabiduría ¿cómo se manda un cohete un cohete a Ganímeres en la NASA? te pregunto que ¿cómo se manda? no yo te pregunto que ¿qué tendrías que hacer? ¿cómo se manda? ¿ah? dime ahora y ayer lo sabías entonces no lo sabe aprendan a hablar un poco más digamos exacto no sabes bueno ¿tú sabes de qué trata esto aquí? de que lo tienes que saber ¿cómo te quedó el ojo? no, no estoy hablando en serio o sea no te no te voy a a corroborar la exageración que acabo de hacer de cómo mandar un cohete a Ganímeres me vas comprendiendo pero va por ahí el asunto entonces no es que sepas ni lo averigües ni que lo comprendas algo tan difícil pero empieces a saber cosas de tu entorno que no sabías porque la presencia yo soy es sabiduría ¿me vas entendiendo? díganme otras cualidades yo soy amor salud ajá amor y lo que menos tienen es amor porque odian más que una mala de una telenovela todos odian todos odian y en la metafísica hay más odio que en otras partes no me pregunten porque puedo contar muchas cosas que pueden salir temblando bien amor es que no puedes odiar a nadie y cuando no se odia a nadie y se ama no se le roba ahorita acabamos de descubrir un gran líder de la metafísica pero gran líder que dirigía a miles de personas los estafaba y los robaba no tenía amor y después los abandonó y andan por ahí llorando y giriendo en este valle de lágrimas como dice la oración católica espera que estamos hablando de cosas serias otra cualidad perdón bueno se están ejercitando un poquito en el perdón en perdonar todo otra cualidad salud no te puede enfermar si esto es verdad él lo está realizando ustedes se están percatando de lo que están diciendo cuando leen esto se están percatando ah dice que si porque no se están percatando si a mi me tardó tres años y luego si se están percatando que hacen aquí búscame el extinguidor de incendio porque les voy a hacer así para que se vayan todos porque que hacen aquí si ya lo entendieron entender esto quiere decir que usted no necesita ninguna clase de metafísica más nunca en su vida porque ya realizó todo esto que les parece ¿cómo les quedó el ojo? cuadrado cuadrado bueno para no aburrirlo me voy a ir a la página 97 voluntarios ahora van a coger miedo de leer para que no lo regañen ¿quién? 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 ¿quién por aquí? en la primera fila vamos a seguir la primera fila tú vamos a ver no importa que van a tener bastante que leer como hasta las dos de la mañana vamos a ver leen mi hijo en la página 97.2 hay unas negritas dame leen habla el maestro Saint Germain sí tomen su tiempo al santificarse yo les pido que aprendan a quietarse aun cuando no haya ninguna emergencia bien hay aquí en este salón personas que aman mucho la metafísica y entonces vienen de dar 14 conferencias se montan en el avión se bajan del avión y van a dar 14 conferencias más y todo y un día caen enfermos me puede hacer el favor de volverme a leer que dice el maestro Saint Germain sí tomen su tiempo al santificarse yo les pido que aprendan a quietarse aun cuando no haya ninguna emergencia que sin emergencia trabajen pero tienen que tomarse su tiempo de descanso porque si ustedes se cansan si ustedes no tienen el aliento vital para seguir de nada le sirven a los maestros ya no les voy a volver a preguntar como les quedo el ojo para no ser perfecto seguimos bien vamonos a la página 99 sigue hablando el maestro Saint Germain bueno en la primera fila segunda fila vamos a ver tú no te preocupes que no te voy a regañar dale 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 vamos a ver página 99 unas negritas que están allí habla el maestro Saint Germain ustedes tienen que hacer mis veces en el mundo de las formas ya se acabó la negrita no sigue no pero hasta ahí de verdad nosotros tenemos que ser Saint Germain transmutando disolviendo no canalizando porque son mentiras las canalizaciones todas son mentiras para engañar a la gente ustedes son Saint Germain hay invoca Saint Germain espérate él dice aquí que yo tengo que hacer sus veces en el mundo yo soy Saint Germain que es lo que hay que trasontar que es lo que hay que disolver señores estoy agarrando un pedacito de las meditaciones diarias me salto un poco de páginas ahorita y mira lo que dice vamos a ver que sigue ya que yo ya que yo por ley cósmica tengo que permanecer detrás del velo ustedes mis amigos acéptenme déjenme caminar por la tierra a través de ustedes ajá que ustedes caminen y sean Saint Germain esto es en serio ellos no toman el pelo esto no es tomadura de pelo no es regalo tú tienes que hacer las veces de Saint Germain en el mundo Jesucristo fue el avatar de la era de Pisces y ya saben todo lo que hizo maravillas bueno él es el avatar de esta era tienen ustedes que hacer lo que tiene que hacer un avatar por supuesto no es robar no es matar no es engañar sino bendecir dar servir y una cantidad de cosas señores los invito a hacer las meditaciones diarias bueno por el sábado los voy a dejar así mañana que día es domingo que rayo azul muy bien entonces vamonos a la página 23 que dice en la antes de la 23 en la 22 dice que día domingo leanme el rayo azul que dice allí primer rayo azul y cristal de la fe la fuerza y el poder la protección y la voluntad de Dios muy bien en la página 23 vamos a ver tú Francis la primera linecita que hay allí hasta el primer punto y aparte amar la presencia de Dios yo soy dentro de mi corazón a qué se les parece esto una mano que se levante porque si hablan todos a la vez no los ajá allá que que quiere a qué se les parece esta frase mi amor tú estás como si te hubieras fumado una plantación completa aterricen a qué se parece esto dímelo tú claro mi cielo te fuiste molando cuántos te tomaste cinco eso es parecido al otro pero cuál es la diferencia qué dice aquí en mi corazón miren que cada día cada meditación diaria comienza con una alusión parecida porque eso es lo que hay que realizar Dios dentro de ti muchas gracias bien seguimos página 24 entonces tenemos al maestro el moria vamos a ver qué dice el maestro el moria en la página 24 en negritas quién me lo lee vamos a ver tú aquello que eleve aquello que unifique aquello que libera aquello que vuelve la conciencia hacia Dios eso es bueno esa es la voluntad de Dios no necesitas ni medida oculta ni consejero externo ok esto parece tonto pero no tiene nada de tonto ve lo contrario si estás en un grupo que se para viene de Dios no si estás en un grupo donde roban no porque hay grupos metafísicos donde roban pídame la dirección y se las roban pero cuiden la cartera bien aquello que libera hay grupos metafísicos que atan facilitadores que están dando órdenes no hagas esto no hagan lo otro haz aquello quiero libros no te lo vendo ese tipo de cosas señores tengo autoridad física y moral y espiritual para hablar de lo que es la metafísica soy el único que queda vivo de los que fundaron la metafísica y puedo decir que la metafísica es un grupo de libertad no de desorden libertad no es hacer lo que te dé la gana o sea México es un país libre pero usted no puede salir a la calle y comerte la luz roja de los semáforos eso no es libertad eso es desorden entonces en la metafísica hay algunos parámetros digamos no hablar durante la conferencia no ponerse a estar comiendo chicle ni helado ni tacos dentro de la conferencia pero eso no quiere decir que cuidamos la libertad cuando yo digo de facilitadores que coartan la libertad que le tienen que pedir permiso yo me doy cuenta porque me dicen Rubén dime que tengo que hacer espérate como que Rubén dime que tengo que hacer que se cree que soy yo un dictador entonces lo que a ti te da la gana ahora si tú me preguntas que conviene hacer que se puede hacer les puedo decir algo y tú lo haces si quieres pero no porque yo te lo diga no sé si me van entendiendo un poquito bien bueno ya leyeron lo del Moria eso hay que tenerlo presente siempre ahora nos vamos estamos en rayo azul vámonos a ver lo que dice el arcángel Miguel en la página 29 está no solamente en negritas sino en mayúsculas vamos a ver eh tú ¿sí? pero mi amor pero si está ahí mismo gracias amado arcángel Miguel espérate en la 29 en negritas y en mayúsculas caminen en el sendero de los ángeles hello 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 ¿ustedes han caminado por el sendero de los ángeles? eh que si han caminado por el sendero de los ángeles oye pero una cosa que no entienden es otra cosa que sean sordos no han caminado pero aquí te está diciendo que lo hagas y si aquí te dice que lo hagas es porque lo puedes hacer tú sabes lo que es caminar por el sendero de los ángeles denme un ejemplo a alguien de lo que se le puede ocurrir no tiene que fumarse nada ah dímelo decretar no mi amor ah ya vienen a lo teórico decretar ser bonitos no díganmelo prácticamente de manera para mí no me vengan con teorías de pajaritas preñadas que las pajaritas no se preñan dígame que es un ejemplo de caminar en el sendero de los ángeles un ejemplo factual tú dime vamos a ver tener tu casa limpia pero aquí dice camine en el sendero de los ángeles eso es tener eso no es caminar ser armónico ser armónico es ser armónico mantener armónico eso es teórico yo no quiero teorías ser armónico así hablan en la iglesia y nadie es armónico díganme cosas caminar señor ustedes nunca han caminado por donde se camina por la vida hay ya otra por la vida por la vida es que está mal de la cabeza bueno el asunto es que aquí hay algún psiquiatra que me trae una patillita de litio porque creo que aquí hay más de un loco les digo cosas factuales por donde camina por la vida por las flores por eso vinieron dos guerras mundiales porque viven no sé fumados por donde se camina pero Dios mío ya va por la calle por donde más por el parque por donde más por la escuela por las avenidas por donde más bueno ay Dios mío mira todo el trabajo que me cuesta no pero no se rían es dramático el castellano un castellano normal caminen en el sendero de los ángeles bueno entonces pueden ahora darme un ejemplo de algo vivible que se pueda vivir no eso que me estén diciendo camino por la vida cuidado porque te van a decir caminadora aquí no saben aquí no dicen caminadora las mujeres que andan por allí ligeras caminando por la calle muy bien vamos a ver camina vamos a ver un ejemplo caminen en el sendero de los ángeles vamos a ver dime tú algo dale dale en cada paso que doy invoco y recuerdo a Dios aquí dice invocar no espérate no 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 ya te fuiste mal aquí dice caminen en el sendero de los ángeles vamos a ver dame un ejemplo caminando en la corriente de un río disfrutando de ese momento ya porque es el río de ella se está diciendo la verdad uno puede caminar por la villa de un río dentro de gente en el metro ¿por qué de la gente en el río en el río en el río en el río en un río en cualquier río en el cielo pero dije ella está muy bien ella no está fumada caminé por un río viendo qué me dijiste disfrutando 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 del paisaje es la única aterrizada que ha hablado tú vamos a ver manejando en el carro o en el coche ajá y vas observando ¿qué? tu entorno vas a observar la carretera vas a observando puede ser un poquito más más tangible de algo un poco más concreto pero está bien te vas a observar los árboles si vamos a ver Abraham que dice menos mal que estás en la puerta porque si te equivocas me facilito echarte para afuera ¿qué más vas a decir? bueno caminando aquí por el paseo de la reforma ajá observando disfrutando la belleza del ángel de la independencia caminando paseando por ahí en paz tranquilo saludable bueno le voy a dar unos ejércitos hay una manito por ahí vamos a ver qué me va a decir ella sí dime caminando por mi casa disfrutando de ella viendo la hermosa caminar el sendero de los ángeles es que vayan por la calle nunca te roben no se les ocurrió ahí pues no me lo dijeron ahora me van a decir que sí ahora todo lo que digan ay no me va a decir no dijeron nada ¿qué? ¿ah? caminen en el sendero de los ángeles que vayas caminando y te echen flores que vayas caminando y se te abran todas las puertas que lleguen a un aeropuerto de un país extraño y no te paren en inmigración y te den la bienvenida que entres a un restaurante y todos los meseros te vengan a atender señores así como tienen que vivir me perdona si están fumados no vienen pues no ve qué dice Hércules página 30 el número 10 ¿quién voluntario o voluntaria? mira por aquí Lalo el gran Elohim Hércules dice ¿estás satisfecho con lo que tú eres hoy? ajá ¿ustedes están satisfechos con lo que ustedes son hoy? ¡hoy! ya va espérate ya me están agarrando la caída porque si saben que me dicen que sí lo voy a echar todo por fuera claro que no está satisfecho ¿por qué no está satisfecho? vamos a ver alguien que me levante la mano mira allá atrás hay una que no está insatisfecha vamos a ver la insatisfecha pues porque no tengo todo lo que quiero muy bien muy bien entonces contigo va a Hércules a decirte esto ¿quién estaba leyendo? la Lalo bien Lalo vamos Lalo estás satisfecho ve acá va a adelgazar bastante dale ¿estás contento con medio pan cuando podrías tener uno completo? ajá 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 estás conforme con un carro de 1714 de uno tener uno del 2019 ajá ajá ¿estás contento con una casa o una habitación cuando podrías tener una con tres o cuatro habitaciones? ajá ajá ¿estás contento a vivir en la limitación y en un cuerpo que se corrompe? está resignado ¡no! muy bien porque lo que tú deseas es lo que se manifiesta o sea a desear a decretar y a no ser conforme con la mediocridad y por eso perdóname un poco estamos yendo la llave de Donald de Hércules y por eso yo vivo peleando ajá yo llego al aeropuerto y no me agarran la maleta la persona que me está chequeando y no me da el pasaje correctamente armo un lío ¿por qué? porque yo me llevo a Hércules todos los días y lo dice el fulano Hércules el de la fuerza y el poder no aceptes el mal ¿qué le va a decir a lo negativo? ¡no lo acepto! ¡le quito poder! así es en la 31 por ahí en negrita lo dice ajá ¿ya lo encontraron? léenmelo Pau no aceptes limitaciones hasta ahí no aceptes limitaciones van entonces a comprar ay no compre eso que está muy caro no lo acepto no lo acepto eso es una limitación ah tú no puedes hacer eso no lo acepto pero qué asunto ¿cómo me vas a decir a mí que no puedo? aquí dice Hércules no aceptes limitaciones muy bien vamos a seguir vámonos ahora para el lunes ¿le parece? bien bien ¿qué dice del lunes? vamos a leerlo todos segundo rayo dorado de la sabiduría iluminación sensatez y discernimiento vámonos al punto 3 en la página 35 lo que dice el maestro Kutjumi bien en negritas mira hay una manito levantada por ahí sí dale no hagan grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios hasta ahí mi cielo ya no hay que hacer esfuerzos ay que te levanten a las 5 de la mañana que tomes un baño de agua fría que entonces haga tales ejercicios tales mantras no hay que hacer esfuerzos para buscar a Dios ¿qué sigue diciendo el maestro Kutjumi? aquétense y encuentran en la paz de vuestro mundo sensorial en la paz bueno yo no sé si les dije bájamelo un poquitito que la meditación diaria es todos los días la vas a hacer vas a agarrar la meditación del día y vas leyendo todo esto y vas reflexionando como lo estoy haciendo con ustedes en voz alta ahora pero lo vas a hacer tú solito o solita ¿me vas entendiendo? sí bien bueno mire eso lo que dice el maestro Kutjumi vamos a la página 36 y hay otras negritas espectaculares vamos a ver allá atrás yo le voy a dar participación al mayor número de personas que quieran participar muy bien cada mañana mientras meditas sobre la naturaleza de tu presencia el poder de tu presencia la maestría de tu presencia después de contemplarla por un momento haz un pequeño esfuerzo adicional y trata de ser esa presencia solo por media hora o sea que no solamente vas a meditar en ella no solamente vas a conocer lo que ella es tu presencia es tu monada tu ser interno aquí te dice el maestro sino que hagas un esfuerzo adicional y trata de ser esa presencia tú tienes que ser esa presencia eso es Samyama yo no les he dado los Yoga Sutras de Patanjali pero eso es una práctica que no que es concentrarte en la presencia meditar en la presencia y contemplar la presencia señores esto lleva tiempo más de media hora aquí Kutumi te da media hora perdóname Kutumi pero es más de media hora vamos no ahora para el martes ¿les parece? sí a la página 47 ¿verdad? ¿te gusta? ¿qué dice ahí del martes? vamos todos tercer rayo rosa del amor divino y la adoración muy bien vámonos al uno ¿quién me lo lee? ¿alguien? ¿alguien de los que levantaron la mano? dale ¿qué dice ahí? ¿me gritas? no el uno amada presencia de Dios yo soy en mí ¿a qué se parece? al pensamiento siguiente del sábado bueno estamos en el martes al pensamiento siguiente del lunes del domingo del sábado todos los días te va a poner a meditar en eso entonces vamos en negrita tú mismo por favor envío mi amor a la vida en todas partes espérense ¿só lo que significa eso? ahí vas a meter a toda la chorrera de venijos que tienes a todos los que odias y te odian señores esto es muy distinto a la doctrina secreta de Blavatsky esto es muy distinto a todos esos libros esotéricos que son maravillosos yo los quiero mucho pero la verdad esto es distinto aquí cambio el asunto aquí te ponen a trabajar envío mi amor a la vida en todas partes muy bien alguien que no se haya fumado nada que me haga una una ¿cómo sería? una conciencia proyectada ¿entienden lo que es una conciencia proyectada? no entienden ¿qué me quieres decir? ¿tú entiendes lo que es una conciencia proyectada? no 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 proyectarte es irte imaginar una conciencia proyectada al paseo reforma dígamelo como una conciencia proyectada al paseo reforma bueno visualiza el ángel de la independencia no 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 lo que es una proyectada muy bien muy bien ajá chicas tú estás ubicadísima ¿con quién estudias tu petafísica? con Lélie que felicito con alguna más adelantada conciencia proyectada al paseo reforma párense frente al ángel de la independencia párense y viene una señora embarazada con un niñito y el niñito está corriendo y tiene una un globito en la mano y pasó un autobús de esos de dos pisos que son rojos atestado de gente y vino un señor en una moto haciendo ruido y hay una cantidad de turistas tomando fotos es una conciencia proyectada ¿entendieron? sí bien háganme una conciencia proyectada envío mi amor a la vida en todas partes ¿a quién se le ocurre? vamos a ver ¿sí? vamos a ver pero tú eres muy creativa tú haces los dibujos de los libros o sea se te ocurre algo bueno estoy en el vagón de la línea de la línea cierrenlo todo toda esta conciencia proyectada vamos a la entrada son las 8 de la mañana estoy en el primer vagón ¡epa! la conciencia proyectada son las 8 y 15 en el primer vagón empieza a llenarse las personas de personas el vagón y estoy parada exactamente atrás en la puerta del conductor y entonces tengo la vista de todo el vagón ya que la línea 2 no tiene separaciones se empieza a llenar de personas se empieza a llenar de olores y en ese momento yo veo que todos son seres humanos y el amor se quedó colgado ¿no es el amor? y me vuelvo y uno con ellos envío mi amor a todas partes iba muy bien pero no les enviaste amor a nadie y les digo mi amor no no eso está muy aguada vamos a ver alguien ella que tiene la mano levantada hazme una conciencia proyectada envío mi amor a la vida en todas partes bueno siguiendo con el ejemplo ok perfecto estamos en el vagón y a cada persona la abrazo la beso le dan mi cariño bueno bravo bravo ¿quién sigue leyendo? ¿quién estaba leyendo esta parte? tú sigue bendigo toda vida que yo contacte este día en pensamientos sentimientos palabras o acciones no critico no condeno ni juzgo este día no quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición ¡óyeme! ¡tácata! yo creo que yo no conozco todavía un metáforo que ponga eso en práctica no quiero que nada no quiero que nada de mi vida salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición porque yo veo que chinganga chinganga chingarra a tu madre ojalá te muera espérate aquí dice ¿qué es lo que dice? ¿eh? no quiero que nada bendición salga de mí sin estar encarnada en ella una bendición mi amor no puedes mandar a la chingada más nadie ahora me perdonan porque a mí me encanta hacerlo pero no se puede y en vez de entonces estar mandando a la gente a la pinche chingada de tu madre tú le dices mi amor que Dios te bendiga decir te tienes que empezar a ser buenito aunque te digan hipócrita pero es que no hay otra para que no se te devuelva eso negativo bueno vamos a seguir nos vamos a profundizar tanto porque después me vamos a botar en la clase sí vamos a la página 57 allí ¿quién habla? el elogio Orión ¿de qué rayo? Rosa vamos a la página 59 vamos a ver qué dice allí Orióncito ¿quién me lo quiere leer? está en negrita en la página 59 mira aquí la dama aquí que levantó la mano sí, sí por favor en este mismo momento si hay alguien en el mundo con quien tú no estás en completo acuerdo traigo la imagen de esa persona a tu mente y te daré la presión de mi sentimiento de perdón amoroso e incondicional hacia ella bien hasta allá está en mi vida gracias muy buena esta parte ahora si ustedes quieren poder levantar la mano y decirme el nombre de la persona con la cual ustedes no estén de acuerdo a lo que ustedes odian que quieren mandar a la pinche chingada de su madre ay mira todo lo que le dejaron bueno me pueden decir a quien quiere mandar a la pinche chingada de su madre a quien quiere mandar tú ay no no hagamos política no precisamente para eso estamos nosotros leyendo esto aquí dice que a esa persona le vamos a mandar o sea que pensemos en esa persona que el Elohim va a mandar su sentimiento de perdón amoroso e incondicional hacia ella no podemos odiar a nadie a mi a veces me hacen entrevistas en todos los países y me preguntan por cierto gobernantes y usted que piensa de fulano de tal mandarle amor divino ah pero como va a ser si un asesino es lo otro señor a la gente que odia hay que mandarle amor porque es el que más necesita amor y sin irme a la cuestión política esa vecina o vecino que te molesta que te chinga tanto el jefe hay el marido y quien dijo el marido no tu lo dijiste quien dijo el marido el ex marido ah al ex marido ah bueno tiene un punto más de razón por algo es el ex marido muy bien le vamos a mandar amor y esta meditación es diaria perdónenme y eso que le seleccioné no fue al azar este lo que está en negritas eso no apareció así en la primera edición eso lo puse lo puso mi persona hace muchos años en una edición porque yo iba subrayando todas estas frases y cuando estuvo en mi poder hacer la edición y la voy a hacer y eso que subrayé lo voy a poner en negritas para que la gente sepa donde tiene que hacer inflexión en estas meditaciones que bellas las meditaciones diarias vámonos al miércoles que dice ahí el miércoles 4 años de pureza resurrección y ascensión bien muy bien entonces vámonos a las 69 no 68 abajo en la última parte si hay condiciones empieza por allí quien me lo lee vamos a ver de los que están atrás que también quieren participar si vamos a ver gracias mira ahí mismo ahí mismo si si hay condiciones pesadas en tu mundo si tu alma está de caída de caimientos que a veces no son tuyos si hay depresión en el grupo de personas que te rodean si hay fallas financieras que se te hacen conocer por las noticias invoca nuestra hermandad que se encuentre en el templo donde permanece encendida la llama blanca de la ascensión para que la envíen a tu vida con la radiación que eleva el estado natural de armonía y felicidad la llama de la ascensión y la resurrección es un antídoto maravilloso contra toda depresión individual o colectiva bien si estás deprimido te sientes mal no progresas que vas a llamar de la ascensión de la hermandad de luxor muy bien eso es del rayo blanco muy bien vamos ahora al día jueves el día del rayo verde muy bien como es la radiación del rayo verde aquí dice jueves quinto rayo verde de la verdad la curación la consagración y la concentración muy bien vamos todos al número uno amada la presencia de Dios yo soy en mí consagro mi vida este día a servicio de Dios que es el bien para que solo la perfección tome cuerpo en mi cerebro bien entonces fíjense lo siguiente es el rayo de la consagración y tú te estás consagrando ese día no necesitas ir a la iglesia no necesitas ir a ver al Papa para que te consagre tú mismo te vas a consagrar para que esa consagración tome cuerpo en tu vida vámonos ahora a donde abre el maestro Hilario página 74 al final hay una negrita una mano de alguien que quiera leer mira muchos están levantando la mano por ahí atrás levanten la mano ok bien allí donde está tu atención allí estás tú donde está tu atención en eso te conviertes o sea tú vas por la calle y ves un poco de huevos podridos y lo ves ¿en qué te vas a convertir? cuando te digan hueles a huevos podridos no te fendas te convertiste en huevos podridos pero está habiendo huevos podridos pero si ves porque me pasó hay una calle en Milán que es Monte Napoleone que es la calle de los millonarios están las tiendas más caras y había un Ferrari yo andaba con una metafísica y yo seguí caminando y ella se quedó parada y entonces le digo vamos vamos ven puede decir quien era era Juanita y le digo vamos Juanita y Juanita me dice pero Rubén el maestro Hilarion dice que allí donde está tu atención allí estás tú donde está tu atención eso te convierte yo estoy parada en este Ferrari porque yo quiero este Ferrari miren lo que les voy a decir no tiene nada exagerado Itabra López M más que Ferrari tres Mercedes Benz de lujo y cuando voy a dar clases allá tengo que escoger en cual de los tres Mercedes le tengo que montar bueno el tercero no lo conozco pero lo compró después que yo estuve allá tres díganme si esto no funciona lo vi con mis ojos pero bueno no solamente eso pasa pasan muchísimas cosas más vámonos con el arcángel Rafael en la página 76 punto 4 ¿quién? voluntarios mira por aquí ahí bien agárramelo en la en las negritas por favor consagrense diariamente si tus ojos ven inquietud tú sabes dónde está iniquidad ¿qué te fumaste? perdón perdón no no se preocupe si tus ojos ven iniquidad tú sabes dónde está el yo soy di mentalmente padre perdóname mi transgresión a la ley del amor cada vez que digan no tengo que ¿qué van a decir? padre perdóname mi transgresión a la ley del amor estás estás podrido te vas a morir mañana padre perdóname mi transgresión a la ley del amor un decreto negativo van a utilizar ese decreto muy bien vámonos entonces para el viernes voy a volver entre todos las cualidades del rayo oro repite la paz la gracia y la administración muy bien entonces vamos a irnos a lo que dice el maestro Jesús página 83 negritas ¿quién me lo quiere leer? mira para allá atrás para allá atrás hay una gran tendencia en precipitarse a servir sin antes darse el tiempo necesario para recuperarse en la fuente cósmica refiriéndome a mi propia experiencia recordarás que yo a menudo me ausentaba a las montañas a orar ningún estudiante puede servir con eficacia si no comprende la necesidad de tomar un tiempo sin separarse del mundo para entrar en el silencio y extraer la fuerza y santidad necesarias de la fuente de todo bien segunda vez en las meditaciones diarias que se dice algo parecido tómense su tiempo para santificarse señores no me vayan a decir vago ni sinvergüenza pero hoy era esta conferencia que tenía que comunicar mi persona desde que amanecí me quedé en la casa de ustedes reposando tranquilo viendo unas óperas que veo en video preparando esto ¿por qué? porque yo tengo esta actividad y yo me tengo de tomar mi tiempo para santificarme bueno yo no soy santo por favor peor que yo o sea voy a decir las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz pero el masculino yo coma el peor de todos ¿ustedes saben que Sor Juana firmaba así? yo la peor de todas bueno voy por el mismo camino entonces pero aunque uno sea el peor de todos uno se tiene que tomar su tiempo para santificarse una vez a la semana no hacer nada irse a una playa irse a algún lugar y una vez al año tomarse unas vacaciones de 15 días muy bien 86 aquí viene lo bueno una de las frases que más me gustan de los pensamientos simientes que más me gustan de la meditación diaria por allá atrás ¿quién levanta la mano? ¿quién da más? la humanidad va a venir hacia ti toda confusa que esperando en ti acuérdate de mí nada y liberarlos con amor y liberarlos y liberarlos con amor señores esto es todos los días que te llaman por teléfono que están desesperados que te llaman por aquí y por allá el otro que está enfermo yo llevo cuatro días que no duermo hubo un un lío terrible en la metafísica en un país un facilitador estafó robó lleva años robando a todo el mundo engañando eso es un desastre y todos los alumnos solamente los alumnos los facilitadores escuela y todo todo el mundo llamando a Esteban a mí me provoca mandarlos a la propia chingada madre tengo que dormir pero entonces yo me pongo no Rubén serena aquí dice el maestro la humanidad va a venir hacia ti toda confusa y esperando en ti acuérdate de mi nada o sea la maestra la maestra le di nada y libéralos con amor entonces agarró el teléfono si te voy a liberar con amor piensa en la llama violeta y ahí llevo tres días sin dormir de eso se trata esto no te gusta si no te gusta pues no te gusta la metafísica porque la metafísica trata de esto yo cuando estaba en la secundaria había un chico no era ni tan bonito pero todo el mundo sobre todo las chicas lo buscaban porque tenían porque cuando tenían problemas yo no sé que les aconsejaba a él y todo el mundo lo buscaba ya yo a esa edad yo tenía mi vocación ya de metafísico y yo me ponía yo a veces lo miraba y todo el mundo lo buscaba porque no me buscan a mí si yo soy metafísico y yo conozco los rayos y yo conozco el Cristo o sea yo quería ponerme a hacer esto que dice aquí bueno no tardó mucho ahora me buscan para todo duermo con el teléfono al lado ustedes lo sabían y eso es llamándome todo el mundo a la medianoche cuidado no empiezan a llamar ustedes tampoco pues si es verdad que me vuelve loco pero uno está de servicio y que cosa más linda que te llamen para pedirte un consejo y que des un buen consejo perdona envuelve la llama violeta no digas cosas negativas eso es lindo antiguamente que no existían los telefonitos esos que tenemos ahora que era el teléfono de cable yo tenía mi teléfono con un cable muy largo y cuando me iba a dormir en la noche me llevaba el teléfono a la cabecera de la cama y sonador a la mañana ring hola si mi hijo perdona me vuelve la llama violeta señores ya no lo digo en juego se los digo de verdad si saben si saben esto tan bello pero tan bello es para auxiliar a todo el mundo ustedes tienen una casa aquí en Ciudad de México y ahí va todo el mundo a comer no lo vayan ahí esta noche porque mucha gente pero ahí va todo el mundo a comer y muchos lo digo con todo respeto con hambre la humanidad va a venir hacia ti toda confusa y esperando de ti acuérdate de mi nada y libéralos con amor yo creo que hasta ahí son las elecciones que tenía para la actividad de hoy y creo que es un buen fin para estas meditaciones diarias que me resta decirles señores todos los días con las meditaciones diarias se resuelven mil problemas y dos mil también se los dice una persona que lleva 50 años haciéndolas y que falte en la biblioteca en los libros cualquier título pero que no falten las meditaciones diarias verbo y gracia hoy no sé si ustedes saben que la semana pasada cuando se decidió dar esta conferencia le digo a Abraham y hay meditaciones diarias o sea editadas me dice no se acaban de agotar me dice me dije no se puede agotar y salieron corriendo pariendo por la calle a editar ella es una que tiene que parir a sacar el libro para que ustedes lo pudieran tener son libros que no pueden faltar ni en castellano ni en inglés ni en italiano ni en portugués y cuando hablan de editar digo lo primero que tienen que hacer es las meditaciones diarias de todas maneras hay que tener cuidado porque no todo el mundo las puede editar porque dice las copian las copian con errores no saben las separaciones no saben nada y a veces no saben tampoco una portada y esto no puede ser feo porque los maestros todos trabajan para la belleza para la elegancia y no se puede plagiar tampoco además hay un asunto aquí que lo dije en el video es que las meditaciones diarias fueron cambiando a través de 70 años se fueron acondicionando con los cambios de los maestros una cantidad de cosas y se nos ocurrió para que no hubiera ese problema todas las versiones que habían salido del rayo dorado están en el rayo dorado todas las versiones que salieron del rayo violeta están en el rayo violeta eso dio mucho trabajo pero lo hicimos para que tengan todas las versiones de todos los años en una sola bueno no se si tienen preguntas pueden hacerlas si quieren díganme usted si como es que todas las versiones están aquí ok yo me acuerdo con la que yo empecé era muy delgadita entonces vino una segunda versión donde venía otro maestro hablando o más información sobre un maestro bueno y la otra no lo tenía después vino una tercera edición donde había más y venía una cuarta y un día con una persona con la cual editaban un libro dijimos bueno vamos a agarrar el pedacito este de la primera que falta el pedacito este de la segunda que falta el pedacito este de la tercera edición que falta y vamos a ponerlas todas juntas porque todo es tan valioso y tan bello entonces esta meditación la que ustedes tienen en la mano tiene en cada rayo incluido lo que no debería de tener si editamos la última versión tal cual sale sino que le hemos metido la de todas las ediciones que han habido a través de 60 70 años están aquí y por eso está tan enriquecida y tan hermosa más que todas las demás bien alguna pregunta más si la hay díganme el té por favor si levanta la mano para que te lleven el micrófono gracias Rubén estas meditaciones tienen un momento exacto del día para hacerlas bien muy buena pregunta lo ideal es hacerlo en la mañana pero mi amor yo no sé cuánto te tardas tú en el metrobús para ir a tu trabajo pero te puede tardar media hora y cuando agarran los tapones aquí en México son tapones que duran media hora 15 minutos mi cielo estamos en la nueva era eso era ya en la India que uno se va para el río gangues hacer el omno olvídate de eso tú agarras tu meditación diaria y lo haces señores yo toda la vida trabajé digamos trabajé haciendo horarios y por la mañana en el transporte público era que yo hacía la meditación diaria todos los días o sea yo me aprendí estas meditaciones diarias en el transporte público si alguna pregunta hay otra manito por allá levantada hay alguna otra mano levantada que quieren hacer una pregunta si no ahora viene una parte muy divertida de la conferencia así que lo dejo en manos de Abraham ah es la pregunta si dime ok perfecto Abraham te doy el mando y el comando gracias 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 gracias